Descubre tu museo. Es el título que recibe la guía didáctica elaborada por los integrantes del proyecto de formación profesional Aprendicex Valdequemao IV, en la especialidad de promoción turística local e información al visitante. Una guía orientada fundamentalmente a alumnos de quinto y sexto de primaria, y con el fin de que los niños y niñas conozcan Villafranca a través de actividades didácticas y amenas. En la mañana de hoy, las instalaciones del Museo Histórico Etnográfico han acogido la presentación de esta guía didáctica, que tiene como objetivo ser un recurso educativo importante para los escolares. Así lo aseguraba la concejal de Cultura, Miriam García Cabezas. El motivo por el que os hemos llamado es porque vamos a presentar la nueva guía didáctica del Museo Histórico Etnográfico, la guía didáctica que hemos denominado Descubre tu museo. Bueno, entendemos que el museo es un centro cultural importante aquí, en Villafranca de los Barros, importante también en la comarca, pues como difusión de la cultura, de nuestras costumbres, de nuestras raíces, de lo que es el folclore, nuestra historia, los vehículos que transitaban antaño por nuestras calles. Pero también entendemos que el museo es un recurso educativo importante para los centros escolares, para las familias, para los alumnos, incluso de universidad, que vienen a verlo y a formarse a través de su sala. Sobre todo indicado para los escolares, nos faltaba algún elemento con el que ellos pudieran trabajar directamente en el museo. El museo es muy interactivo, como sabéis, tenemos mesas capacitivas, personajes que salen de las pantallas, en fin, un montón de recursos que poder tocar en la sala de música, también existen otros elementos, pero nos faltaba algo con el que el alumno pudiera trabajar, pudiera recorrer el museo, buscar información, completarla y tener algo con lo cual, pues, un poco ampliar su formación. Bueno, en este caso, ayudados por el taller de aprendices, que, como sabéis, tiene un aula que está dedicada a la formación de agentes turísticos, pues, pensamos que una buena manera era, pues, hacer esta guía didáctica. Dentro del taller de turismo se están haciendo muchísimas actividades, pero nos queríamos centrar mucho, también en el museo, pues, porque acaba de ser abierto y, bueno, el proyecto museográfico es muy bueno, pero siempre hay donde invertir y donde sacar más cosas. Es por ello, pues, que los alumnos del taller de empleo, junto con su monitora de turismo y el director del propio taller de aprendices, pues, han estado trabajando, sacando contenido y elaborando actividades que pueden resultar llamativas, didácticas, amenas y que, bueno, pues, pueden complementar esa información que dan los propios paneles del museo y hacerle a los chicos, pues, ver de una manera más amena lo que encierran su sala. Así, pues, se pusieron manos a la obra y, bueno, tras unos meses de trabajo, pues, aquí está esta guía didáctica, además acompañada de un lápiz con el logotipo, con el nombre del museo y del proyecto de aprendices, que es quien ha realizado la guía didáctica. Y, bueno, darle la enhorabuena también a la monitora, al director del taller de aprendices y, como no, pues, al chico y a las chicas que componen este taller y que creo que han hecho un buen trabajo, están haciendo un buen trabajo y los niños y niñas que hoy participan en esta presentación, que ya los veréis luego, pues, seguro que están encantados y dan fe de este buen trabajo que están realizando. Ahora le paso la palabra a ellos, a Fran, que es el director del taller de empleo, o sea, perdona, del taller aprendices, pues, para que comenten un poquito cómo es la guía y cómo han trabajado. También tomaba la palabra el director del taller de aprendices, Francisco Manuel Hernández Rojo, quien ha explicado la doble vertiente de esta guía didáctica elaborada por los ocho alumnos del proyecto, que llevan trabajando en ella desde el pasado mes de febrero. La guía se hizo desde dos vertientes, desde las vertientes más específicas de su especialidad de turismo, que junto con la monitora hicieron un estudio del museo, analizaron cada una de las salas, sacaron conclusiones, vieron lo que era importante, desmiajaron un poco todo lo que era el contenido que había en cada una de las salas, con el fin de buscar las actividades que más se adecuaran a las actividades que podíamos proponerle a los niños, puesto que el museo abarca todos los niveles de conocimiento, desde gente muy experta, que puede sacarle muchos partidos a nivel profesional, como gente que, mediante la curiosidad, puede aprender cosas de lo que era Villafranca y de lo que habían sido los siglos anteriores en Villafranca. Una vez que ellos destriparon toda la información del museo, pues yo dirigí un poco al grupo para que diseñaran una herramienta didáctica, basándonos en lo que es la pedagogía del ocio y el tiempo libre, para que los niños no lo vieran como algo aburrido, sino que lo vieran como algo divertido, y que le entraran ganas de venir al museo y de participar y de conocerlo. Y desde esa perspectiva se organizaron a las alumnas y al alumno en grupo y empezaron a preparar la sala y a filtrar actividades. Se han hecho varios barridos para poder descartar aquellas que funcionaban que no. Al final optamos porque la guía nos permitiera que el niño que viniera pudiera conocer Villafranca, pero desde dentro del museo. Entendemos que está hecha para niños de quinto y sexto y que son niños que aún no conocen en toda su extensión Villafranca, ni han tenido tiempo ni momentos para reconocer todos los rincones de Villafranca y muchos de esos rincones los muestra el museo. Entonces, era una forma de acercar al niño, a través de las distintas épocas y de los distintos tiempos, a su localidad, que es Villafranca, a sus fiestas, a sus actividades, a sus monumentos. Y desde ahí partimos y los chavales han estado trabajando muy bien, han estado dedicándole muchas horas al diseño de la guía y tras varias comprobaciones, pues aquí tenemos el resultado. Hoy se está aprobando por primera vez con niños, se está poniendo en práctica la guía para que los niños del Colegio del Pilar y de Santa María de la Coronada, de quinto, puedan practicarla. Creo que por ahora el resultado es bueno, los niños están contentos, están participando, no se están aburriendo, están implicados en la realización de las actividades y considero que fue un buen recurso didáctico para seguir mostrando el museo y que no solamente está hecho para grupos, sino que cualquier padre o madre o tutor que quiera pasar por aquí con su hijo o hija y quiera conocer el museo, pues desde la recepción se les facilitaría la guía, siempre acompañado a un tutor, para que acompañara a su hijo en el recorrido del museo y su hijo pudiera rellenar e interactuar con el museo, haciéndolo así cercano no solo a los grupos organizados y a los colegios de Villafranca, sino a cualquier colectivo o grupo que venga de otra localidad o a cualquier paisano que pase con su hijo de quinto o sexto. Es una guía que necesita saber leer y dominar la lectura, por lo que para niños de tercero y cuarto, dependiendo del nivel que tengan, se podría adaptar, pero para niños más pequeños es una guía un poco difícil, puesto que las actividades están hechas para que sea motivante para niños de quinto y sexto, y le supongo un reto enfrentarse a ella y no sea algo mecánico o algo fácil de hacer. Durante la mañana de hoy los alumnos de los diferentes centros educativos de nuestra localidad han visitado las instalaciones del MUBI y han puesto en práctica los conocimientos que han adquirido respondiendo a un cuestionario. Para ellos ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos venido a las nueve y nos han dividido en grupos, hemos venido al museo y nos han empezado a enseñar las cosas y nos lo han explicado lo que son. ¿Qué es lo que más os llama la atención? Los muñecos hechos que cuando tú le miras y a ti te mires y te empiezan a hablar, te dicen cosas. ¿Y qué estáis aprendiendo que no os supierais de Villafranca? Pues, ¿quiénes, cómo se vestía la gente antiguamente? Pues, ¿quién tenía más poder? Los ricos o los pobres. Y también, ¿cómo eran antiguamente los poblados? ¿Y qué es lo que más te ha gustado a ti? Pues, la colección de costa antiguo. ¿Y tú qué es lo que más te ha llamado la atención, qué es lo que más has aprendido que dices? Yo esto no lo sabía. Lo de los huesos. ¿Los huesos? Cuéntamelo. Nos han explicado cómo se ponían, que se enterraban con vasijas, monedas y pendientes y que se la ha dado hace pronto. ¿Os estáis divirtiendo? ¿Os está gustando? Sí, se está pasando muy rápido el tiempo y creo que eso es bueno porque significa que me estoy divirtiendo. Y tú, ¿qué tal? Muy bien. Me gusta mucho porque estoy aprendiendo cosas que no sabía.